Hola chicos. Hola. Bienvenidos a todos a este webinar. Hola Raúl, ¿qué tal? Vamos a dejar un par de minutitos para que se vaya conectando todo el mundo, si te parece Raúl, y comenzamos. Perfecto. ¿Qué tal? Por ahí, por Canadá, Raúl. Muy bien, por acá. Estás acá en Vancouver, excelente. ¿Tú qué tal, Carmen? Muy bien, la verdad. Aquí con muchas ganas de hacer este webinar y ya verás como todo sale genial y al final la gente sabrá a qué destino va a querer ir. Seguramente Canadá es el mejor. Bueno, bueno, ya veremos. A ver, ¿qué van a preferir nuestros estudiantes? Esperamos un poquito más y empezamos. Perfecto. ¿Estás preparado? Sí, sí. Nací para esto. ¿Naciste para eso? Bueno, ya veremos a ver al final. A ver, se está conectando mucha gente y de muchas partes del mundo. Bueno, la verdad que los muñequitos están bastante ahí competis, ¿no? Para empezar la carrera de la elección del país. Están bastante serios, están listos para la carrera. Bueno, ahora sí, empezamos. Bienvenido a todos. Gracias de verdad por conectaros, por vuestro tiempo para venir aquí y compartir con nosotros este ratito y comprender más sobre cada destino, tanto Australia como Canadá. Se han conectado gente de muchísimas partes del mundo, como Chile, Colombia, Argentina, España, México también. Así que, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Carmen y trabajo ya en Dingo desde hace tres años y me encanta lo que hago. Y bueno, ahora presento el webinar. No es el primero que presento. Si alguna vez habéis conectado antes, me conoceréis. Y aquí tengo a mi compañero Raúl, que bueno, hoy no sé si va a ser totalmente mi compañero o mi contrincante. Pero bueno, Raúl, cuéntanos. Hola a todos, mi nombre es Raúl. Soy el Canadá Country Manager de Dingo's. Me encuentro actualmente en la ciudad de Vancouver, Canadá. Encantado de estar aquí con ustedes en este webinar. Gracias a todos ustedes que se pudieron conectar ahorita. Gracias, Raúl. Bueno, chicos, pues comenzamos. Primero deciros que somos gente como tú. Hemos pasado perfectamente, sabemos todas las etapas para tomar esta decisión tan importante como es la de irse al extranjero. Y sabemos el vértigo que se siente y los miedos que se plantean para tomar esta decisión. Entonces, en este caso, siempre vamos a estar a vuestro lado y nos encanta compartir nuestra experiencia para ayudarte con el papeleo, para la preparación de visado y también al recibiros al país. De hecho, nuestro trabajo cobra sentido cuando os recibimos y os vemos la cara de ilusionados al llegar a cada destino. Y, bueno, ahora, antes de empezar esta carrera, que como veis estamos aquí Raúl y yo en la casilla de salida a ver quién va a ganar, que todavía no se sabe, os voy a comentar lo que vamos a ver en este webinar. Lo primero que vamos a comentar es qué hacemos en Dingo's. Luego pasaremos a comentaros los beneficios de estudiar en el extranjero. Posteriormente, aquí Raúl y yo, pues, os diremos Australia versus Canadá, para que veáis todas las diferencias que hay de cada país. Casi ya en la recta final la comunidad Dingo's y, posteriormente, las ofertas para también los asistentes que habéis venido a este webinar, que tenéis una oferta especial por simplemente haber asistido o haberse apuntado. Y, por último, las conclusiones finales y ronda de preguntas. Esto va a ser todo lo que vamos a ver en este webinar. No os preocupéis que mi compañera Silvia va a estar detrás, aunque no la veáis, para tomar nota de todas vuestras dudas en el chat. ¿Vale? Entonces, cualquier duda Raúl y yo la vamos a responder al final. Igualmente, no os preocupéis que también después un guía Dingo's se pondrá en contacto con vosotros para resolver cualquier duda. Y, bueno, empezamos con qué hacemos en Dingo's. Dingo's es una agencia educativa. Estamos especializadas en asesorar estudiantes o personas que se quieren ir con la work and holiday para vivir la experiencia tanto en Canadá como en Australia. Nuestro objetivo es guiarte en todo proceso, desde el estudio hasta acompañarte a cuando llegáis al destino, básicamente. Os vamos a hacer que viváis una experiencia inolvidable y que os sintáis como en casa a millones de kilómetros de vuestra casa. La verdad que está muy interesante todo lo que hacemos en Dingo's. Seguimos ahora con los beneficios de estudiar en el extranjero. Parece que no, pero realmente solo con el simple hecho de irse al extranjero lleva unos beneficios intrínsecos que muchos de ellos lo sabemos. Pero otro de ellos, Raúl, como la experiencia vital, no se tienen en cuenta. En principio, lo que más nos llama la atención es mejorar el idioma. Simplemente por el hecho de ir a Canadá o a Australia, tenemos una inversión lingüística total en un entorno multicultural. Porque llegamos y ya no solo hay personas del país de Canadá o de Australia, sino que también os voy a encontrar personas de todas las partes del mundo. Por lo que el aprendizaje de inglés, o en el caso de francés, si vais a alguna ciudad en Canadá, es muy rápido. Porque cuando empleamos y aprendemos a la vez, la curva de aprendizaje la verdad que va mucho más rápido. Y digamos que aprendemos el idioma de una manera, tanto trabajando también, por ejemplo, que empleando todo el vocabulario que solemos ver en las escuelas. Entonces, aprendemos muy, muy rápido. Y luego, la pérdida del miedo. Esto es algo que siempre nos pasa en nuestros países porque siempre tenemos a Raúl, el típico amigo que se ríe de nosotros cuando hablamos. Y allí realmente, como estamos todos en la misma situación, nos apoyamos. Además, ya lo veremos con las personas tanto de Canadá como de Australia. Pero ayudan a perder el miedo y ayudan al final a atreverse a hablar. Y por ende, va a mejorar muchísimo el idioma. Y bueno, ahora Raúl nos va a comentar las oportunidades laborales. Cuéntanos. Listo, pues en los dos países hay bastantes oportunidades laborales. Van a poder encontrar trabajos en diferentes ocupaciones. Poder trabajar en los dos países les va a ayudar a costear la estancia en el país. Como también obtener experiencia, mejorar el nivel de inglés o francés si vienen a Canadá. En lo que quieren trabajar. Relativamente también tienen muy buenos sueldos. Comparado con los países de donde vienen. En Canadá el sueldo mínimo es 12 dólares con 50 canadienses. Y en Australia son casi 20 dólares por hora. También es bueno saber que en Canadá se maneja mucho el tema de las propinas. Entonces, si trabajan en restaurantes o hoteles o este tipo de trabajos. Pueden ganar mucho dinero también en las propinas. Además de lo que van a ganar en el salario de hora. También se exponen a diferentes metodologías de trabajo. Conociendo gente de diferentes culturas, aprendiendo de diferentes trabajos y estas cosas. Es muy buen visto en la hoja de vida cuando van a tener esa experiencia de estudio y trabajo en el exterior. Entonces, cuando regresen a sus países les va a abrir muchas puertas en términos de oportunidades laborales. Totalmente de acuerdo, Raúl. Y bueno, este tercer beneficio, que es verdad que nunca o es del que menos hablamos o nos damos cuenta, es la experiencia vital que conlleva el cambio de país. Al salir de nuestra zona de confort nos enfrentamos a muchísimos miedos que tenemos y eso hace que crezcamos personalmente. Además, se extienden nuestras capacidades de adaptación y estas son las llamadas soft skills que muchas de las empresas al final nos piden cuando pedimos trabajo. Y es que nos volvemos más tolerantes, tenemos más capacidad de otras formas de hacer las cosas, nuevas formas de trabajo. Y ese enriquecimiento cultural, de conocer nuevas culturas, también te enriquece interiormente. Entonces, digamos que es todo un pack en el que al final adquieres una visión más amplia del mundo. Porque al final el co-dearte con gente de Latinoamérica, gente de Australia, de Europa, al final el poder compartir con todos ellos te hace ser una persona que al final tiene muchísimos puntos de vista. Y te enriquece como persona al máximo. O sea, que es una experiencia vital que os lleváis, aparte de la mejora de idioma y la oportunidad laboral que, como dice Raúl, se mejora muchísimo la hoja de vida o el currículum, como llamamos aquí en España. La verdad que aquí ya con solo esto ya habéis ganado en la experiencia. Bueno, ahora sí, Raúl, vamos a empezar. Estamos en la carrera, la verdad que estoy un poquito por delante, pero bueno, a ver cómo vamos luego. Y aquí vamos a ver Australia versus Canadá en una comparación general, ¿vale? Para que todo el mundo tenga una visión sobre cada país y según cada uno y la experiencia que queráis vivir, pues podáis elegir el destino con mucho más información. Bueno, a ver, Raúl, supera esto, ¿vale? En Australia el clima es suave, en la mayor parte del país. A ver, ¿en Canadá qué pasa? Bueno, antes de empezar, les invito que pongan en los comentarios quién piensan ustedes que va a ganar esta carrera. Carmen piensa que está adelante en este momento, pero yo no creo. Esperemos a ver cómo va la carrera, ¿no? Bueno, como me imagino que ya han escuchado que el clima de Canadá es un poco frío en el invierno. Sí, es cierto. Aquí en Vancouver, donde vivo yo, no es tan fuerte como en el resto del país. Por ejemplo, no cae mucha nieve en la ciudad, pero si la quieres y quieres conocer la nieve, pues simplemente manejas media hora en las montañas y ahí puedes conocer la nieve que quieres y las montañas, practicar deportes de nieve. Ya en Toronto, Montreal, sí es un poco más frío, pero bueno. Y el verano, sí hace bastante calor, puedes hacer bastantes actividades. Muy bien, bueno, lo has defendido bien. En Australia, los australianos, Raúl, son súper abiertos y hospitalarios. O sea, están acostumbradísimos a recibir personas del extranjero. Entonces, nos acogen bastante bien. Además, en cuanto al idioma, trabajo, o sea, te sientes como en casa. A ver, ¿cómo sois allí en Canadá? Los canadienses son demasiado amigables y tolerantes. Se te dan a pedir perdón por cualquier cosa, son súper, súper buena gente. Suena bien, suena bien. En cuanto al trabajo, en Australia puedes trabajar media jornada, que igualmente no preocupéis que aquí entraremos más adelante sobre cada tipo de visado. Puedes trabajar media jornada si estudias tanto inglés como si estudias un BED, que es un curso de vocación profesional. ¿Qué pasa en Canadá? En Canadá es parecido. Cuando estudias un curso de formación profesional o un curso universitario, tienes derecho de trabajar a medio tiempo las 20 horas semanales y durante vacaciones o partes prácticas puedes trabajar a tiempo completo, 40 horas semanales. Bueno, parece ahí que estamos igualados. En la tasa de desempleo en Australia del 7,2, dato sacado de enero del 2021. Es una tasa súper buena. Es verdad que al final con actitud se puede encontrar en cualquier parte de Australia trabajo. ¿Qué ocurre en Canadá en este caso sobre el trabajo? En Canadá ahorita mismo está un poquito más alto, en 9,1%, de pronto por cosas de COVID, pero siempre sigue siendo un número bastante bajo y hay bastantes oportunidades laborales en cualquier ciudad de Canadá. Bueno, aquí decirte que en Australia tenemos los salarios más altos del mundo con 19,84 dólares australianos la hora. Bastante bien y bastante atractivo. Sí, sí. ¿Para qué? Pero los salarios allá sí son bastante buenos. Aquí también lo son. Entre 12 y 15 dólares por hora y como decía anteriormente también se pueden ganar propinas depende del trabajo que tienen. Y también el dólar canadense es un poco más alto que el dólar australiano. Bueno, bueno, ahí dando el dato del dólar. Sí, es cierto. Exacto. Bueno, en cuanto al COVID, ahora mismo las fronteras están cerradas en Australia. Australia está siendo un país bastante conservador en la manera que está tratando esta crisis sanitaria. Todavía no sabemos cuándo va a ser la apertura oficial, aunque ya se escuchan campanas, pero es verdad que por ahora se mantienen cerradas. ¿Qué ocurre en este caso en Canadá? Actualmente las fronteras están abiertas para Canadá para los estudiantes internacionales, con tal de que hagan una cuarentena al llegar al país y presenten un test negativo de COVID antes de poder entrar. Interesante, la verdad. Pues en ese sentido estáis. Por la pandemia, que tenéis las fronteras abiertas es un punto a vuestro favor. Bueno, ahora empezamos con las ciudades, Raúl. Vamos a ver las comparaciones, aunque las comparaciones siempre se ha dicho que son odiosas, pero empecemos. Empecemos con Sidney. Sidney es una, bueno, para mí que además he vivido en Sidney, es una ciudad preciosa. O sea, tiene una oferta súper cultural, de ocio. Hay gente de todas las partes del mundo. Hay personas que os gusten las ciudades grandes, que además tiene tanto paisajes, playas y montañas, si lo queréis combinar. Esta es vuestra ciudad. Es una ciudad en la que tiene las cuatro estaciones del año. Eso sí, los inviernos allí son en diciembre, enero y febrero. O sea, el verano en diciembre, enero y febrero. Pero los inviernos no son tan crudos como, por ejemplo, puede ser en Melbourne cuando la expliqué. ¿Qué pasa en Toronto? Toronto es la ciudad más grande de Canadá. Queda súper cerca a las cataratas de Niagara. Es muy multicultural. Nunca vas a estar aburrido en Toronto. Hay bastante por hacer. Buena vida nocturna. Tiene los deportes grandes de las ligas norteamericanas. Es una ciudad excelente si buscas hacer esto. También tiene vuelos directos de Europa y también de Sudamérica. Entonces es una excelente opción. Parece atractiva, sí que lo es. En cuanto a Melbourne, Melbourne es una ciudad que fue catalogada seis veces seguidas como mejor ciudad del mundo para vivir. Además, yo también viví en Melbourne. O sea, que os puedo también comentar mi experiencia. Es una ciudad a la que le guste la música. O sea, también es un entorno súper multicultural. Porque al ser una gran ciudad, al final hay gente de muchísimos países. El trabajo es estable durante todo el año, tanto como en Melbourne como en Sydney. Lo que sí, en cuanto al tiempo, pues te puedes encontrar que en un día tienen las cuatro estaciones del año. Eso, igualmente, para personas que no os importe tanto el tiempo, pues es una ciudad que si os gusta la música, tenéis también el Open de Australia, Formula 1, conciertos. Esta es vuestra ciudad. La verdad, Melbourne es una ciudad que tiene muchísimas cosas por ofrecer. Cuéntame de Montreal. Montreal es una ciudad súper bonita. Es una ciudad bilingüe. Queda en la provincia de Quebec, que es una provincia donde principalmente se habla francés. Pero Quebec es una ciudad que se considera bilingüe. Puedes ir a estudiar inglés o francés en esta ciudad. Y por esa cultura francesa tienen una diferente arquitectura. Son muy reconocidos por su arte, su música. Tienen bastantes eventos. También, como decía Carmen, también tienen una carrera de Formula 1. Es una ciudad muy, muy bonita. Y mucha gente dice que se siente casi que estuvieras en Europa, estando en Montreal, por esa cultura francesa que tienen. Qué guay. Ahora empiezo yo con Byron Bay. Byron Bay es una ciudad muy, muy pequeñita. Que además está considerada la ciudad más cool de Australia. Esta ciudad está pensada para personas que os gustan, bueno, pues lo he dicho, una ciudad pequeña que os ofrece naturaleza, sur. Eso sí, tiene a lo mejor quizá, ofrece una estacionalidad en cuanto a trabajos. Porque hay más, se repunta más en el verano. Pero para la gente que le guste el slow life, ¿no? Una vida un poco, digamos, pausada. No dudéis de ir a este destino porque tiene muchísimo que ofrecer. Y la verdad que, bueno, los paisajes son increíbles para visitar. Además, los inviernos son livianos. Por el que quiera ir a Byron Bay, la verdad que no lo dude. Cuéntame un poco de Whistler. ¿Cómo se pronuncia? Whistler. Whistler. Whistler yo creo que se puede comparar un poquito con Byron Bay. Pero en vez de la playa, tienes las montañas. Es un pueblo chiquito, como ahora y media fuera de Vancouver. Cuando Vancouver tuvo los olímpicos en el 2010, muchos de los eventos los hicieron en las montañas de Whistler porque son reconocidas al nivel mundial por sus pistas de esquí, de snowboard. Son unas montañas increíbles. Si buscas lo que decía Carmen de Byron Bay, es parecido a una vida más tranquila. Te gusta hacer los deportes al aire libre, aprender a hacer esquí o snowboard o mountain biking. Esta es la ciudad para ti. Es un destino muy, muy bonito. Con también buena vida nocturna. Queda cerca a Vancouver si quieres ir a la ciudad. También la tienes ahí cerca. No tienes que preocuparte por trancón. Es una vida relajada y muy chévere. Suena bien. Suena bastante bien. Bueno, tenemos también por último aquí Gold Coast. Gold Coast es la ciudad de los surfers, de los surferos. Por lo que le quiera una experiencia australiana, surfera. Es una ciudad también que no es del todo tan pequeña como Byron Bay, sino que es mediana. Esta es su ciudad. Tiene vida también nocturna. Muchísimos paisajes de playas. También podéis hacer excursiones cerca de Gold Coast que podéis visitar la naturaleza. Por lo que digamos que Gold Coast está pensado para alguien que quiere una ciudad no muy grande. La oferta cultural no es tan grande como en Sydney o en Melbourne, pero tiene Brisbane muy cerca. Aunque no la explicamos aquí porque al final esto es un webinar breve y no podemos entrar en detalle en toda ciudad. Igualmente, chicos, si tenéis cualquier duda, siempre el guía bingos os va a asesorar muchísimo más sobre cada ciudad. O si alguna ciudad no ha aparecido aquí, podéis preguntar por ella. Aquí, como digo, el tiempo es limitado y al final estamos diciendo las ciudades más importantes. Por lo que para terminar de Gold Coast es para una persona que le gusta el buen tiempo durante todo el año, que es una ciudad muy manejable. Puedes hacer deporte al aire libre, surf, es una ciudad en la que podéis vivir cerca de la ciudad y aún así las distancias son cortas. Y como lo he dicho anteriormente, tiene el tiempo muy bueno durante todo el año. ¿Supera eso, Raúl? ¿Para qué? Pero estoy de acuerdo. Yo viví en Gold Coast por dos años y es una ciudad increíble, me fascina y quisiera regresar a visitarlos un día cuando pueda. Y Vancouver es donde estoy actualmente y no solo por eso, pero es reconocida al nivel mundial por una ciudad de las mejores ciudades del mundo para vivir. Tiene un estilo de vida muy tranquilo, como es ciudad grande también tiene oportunidades laborales bastante buenas, pero también es muy reconocida por su naturaleza. Estamos entre las montañas del coste oeste de Canadá, también frente al mar Pacífico, tiene buenas playas, montañas, lagos. Si te gusta hacer camping o aprender a hacer esquí o snowboard, Vancouver es una excelente opción. La verdad que lo estás vendiendo muy bien. A ver cómo vamos en esta carrera. Yo creo que ya, Canadá, está un paso adelante. Bueno, Raúl, ahora nos metemos en tipos de visado, chicos, ¿vale? Primero vamos a explicar el visado de turista. Según, digamos, cada experiencia que queráis vivir en cada país, pues tenéis estos tres tipos de visados, ¿vale? Empezamos por el de turista. En Australia, el visado de turista te permite entrar en el país tres meses, en el que, lo importante, no se puede trabajar. ¿Vale? Entonces, el visado de turista está pensado para alguien que simplemente quiere viajar, quiere viajar y ver y conocer Australia el tiempo que pueda o se lo permita. Cuéntame el visado de turista en Canadá. Es muy parecido. El visado de turista en Canadá, la diferencia es que es un poco más largo. Tienen hasta seis meses para venir, viajar, visitar a familiares o estudiar un curso de menos de seis meses. Y tampoco, como en Australia, tampoco se puede trabajar mientras estás en un visado, en una visa de estudiante. Normalmente, se puede venir a estudiar un curso de menos de seis meses. Mucha gente quiere venir a disfrutar el verano, estudiar unos tres, cuatro meses de inglés y normalmente aplicarían a una visa de turista. Normalmente. Ahora mismo, si quieren venir este verano, por ejemplo, a Canadá a estudiar, normalmente aplicarían a una visa de turista si es un curso de seis meses. Pero ahorita mismo las fronteras no están abiertas para los turistas, entonces todavía se puede venir a estudiar menos de seis meses, pero tendríamos que aplicar a una visa de estudiante, que ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Vale, digamos que ha cambiado un poco por la situación ahora del coronavirus. Correcto. Igualmente, chicos, cualquier duda, siempre puede preguntar en el chat o se pondrán en contacto los vías bingos para resolver todas estas dudas debido a la situación actual, ¿vale? Bueno, seguimos con la Work and Holiday. La Work and Holiday es un visado atractivo porque te permite trabajar 40 horas semanales durante un año. No lo tienen todos los países, ¿vale? En Australia lo pueden disfrutar España, Argentina, Chile, Perú, Uruguay. Y tiene una serie de requisitos. Los requisitos es ser menor de 30 años. Tener además cursos superiores, al menos dos años. Tener una titulación de inglés, ¿vale? O sea, no por más hecha de dos años atrás, o sea, que eso es importante. Y lo dicho, te permite trabajar 40 horas semanales y lo único es que también las plazas son limitadas. No hay que pedirlas por cuando lo abren, que suele ser en julio, y al final es hasta que se agoten estas plazas. Cuéntame la visa de Work and Holiday en Canadá. Es muy parecida a la Work and Holiday en Canadá, pero está ofrecida para la gente que tiene un pasaporte de España, Chile o Costa Rica. Tiene una duración de 12 meses o un año y también tiene plazas limitadas y es por sorteo. Otros requisitos que necesita la gente es tener entre 18 y 35 años, no tener cargas familiares y tener unas pruebas biométricas, que son las huellas rectales, y una foto para poder aplicar esta visa. Y por último, el visado de estudiante. Para ir a Australia con visado de estudiante, los requisitos son bastante simples. Son primero, hacer un curso de al menos de 3 meses, reconocido por el gobierno australiano. Luego, sacar, que además eso os ayudamos nosotros, un seguro médico de un organismo de Australia. Y después, tu visado va en función de la duración del curso. Tienes el curso y luego también las vacaciones. En cuanto al trabajo, puedes trabajar 20 horas semanales durante el curso y 40 horas semanales durante las vacaciones. Y bueno, los beneficios finalmente para poder, o con este visado, son las ventajas fiscales por ser estudiante. También te puedes venir con visado de pareja. Tienes descuentos, ¿vale? Por ser estudiante, ¿no? Al volver a ser estudiante al final, te sale todo más barato. Entonces, digamos que son todo ventajas. ¿Qué ocurre en Canadá? En Canadá es parecido. Tienes que estudiar, como decía antes, un curso de 6 meses o más. Pero ahorita mismo todavía se puede estudiar un curso de menos de 6 meses y se aplica a una visa de estudiante. En la duración, depende del curso que van a tomar. Puede ser de 6 meses, un año, dos años, algo así. También se puede venir en pareja, como explicaba Carmen. Se puede trabajar cuando se estudia un curso de formación profesional o un curso universitario. A 20 horas semanales, durante el tiempo de estudio. Y durante las partes prácticas o vacaciones, se puede trabajar a tiempo completo. Y también tienen los mismos beneficios, que pueden ser descuentos, aplicar a visas de postgrado y cosas así. Entramos un poco más al fondo de esto más adelante en la presentación. Genial, perfecto. Bueno, pues seguimos ahora con los costes de vida. Vamos a ver qué costes tenemos que incurrir, tanto antes de viajar, como los gastos que hacemos en el propio país. Chicos, esto al fin y al cabo son costes aproximados. No es, tenemos que daros datos y hemos puesto, por ejemplo, en este curso de al menos 6 meses para irse a Australia. Son alrededor de 5.300 dólares australianos. Pero lo dicho, esto es orientativo. Cuando contactemos con vosotros y nos digáis el curso que queréis, va a variar dependiendo de la duración o dependiendo también del curso. Luego tenemos el seguro médico que os comento que hay que sacar y que tramitamos nosotros. Son 43 dólares al mes. El visado de estudiante, que son unos 620 dólares australianos. Y luego el billete de avión, que esto es importante y es muchas veces una de las dudas, el sacarse el billete solo de ida. No hace falta sacarse el billete de ida y de vuelta. Entonces, aproximadamente, lo que os puede costar un billete, también dependiendo del país de origen, pues son alrededor de unos 900 dólares australianos. Luego los gastos en Australia, tenemos el alojamiento, que puede variar también de si compartimos habitación o si cogemos una habitación individual y además también dependiendo de la ciudad. Pero en general son alrededor de 180 dólares a la semana. De alimentación, bueno, lo que gastemos en el supermercado, pues alrededor de unos 50 dólares a la semana. Y aquí os digo que es un buen, que hacéis una buena compra, ¿vale? Con 50 dólares a la semana. El móvil son alrededor de 30 dólares australianos al mes. Y el transporte público, 30 dólares australianos a la semana. Pero es verdad que dependiendo de la ciudad, y muchas veces vivimos cerca de las escuelas, o cogemos, nos compramos una bici de segunda mano. O sea, hay maneras de ahorrar en Australia, por ejemplo, en el transporte público. Y puedes irte de tu casa a la escuela en bicicleta y ahorrando estos 30 dólares a la semana, que siempre viene muy bien para invertirlo en otra cosa. Cuéntame en Canadá. Yo creo que los gastos son muy comparables entre los dos países. No solo los gastos de antes de viajar, pero también viviendo en el país. Como decía Carmen, un curso seleccionado por ahí de seis meses puede costar 5.500 dólares canadienses. Pero depende del curso que quieren, la duración, estos precios pueden cambiar. El seguro de salud también suele ser 40 dólares por mes para este seguro. Las tasas de gestión para aplicar a la visa de estudiante se pagan directamente al gobierno canadiense, vale 150 dólares. Y el billete de avión también depende del país de origen, si tienen que hacer un cambio en otro país o otra ciudad para llegar, pero suele ser aproximadamente 500 dólares canadienses. Y ya los gastos estando en Canadá, aquí no se pagan semanalmente, se pagan a mes, pero serían por ahí 200 dólares semanal, que serían por ahí 800 dólares al mes. Y la alimentación, parecido a Australia, son unos 50, 60 dólares semanales. Las tarifas de móvil suelen ser un poquito más altas, son 50 dólares al mes. Y el transporte público lo mismo, unos 30 dólares, dependiendo de dónde queda tu escuela y dónde vas a estar viviendo. Si muchas escuelas quedan, por ejemplo, en el centro, en el downtown de Vancouver, y si vives en el downtown también, fácilmente te puedes ir yendo en bici, al trabajo, a la escuela, entonces también puedes ahorrar un dinero ahí. Bastante parecidos, la verdad, todos los costes en ambos países. Así que no estábamos empatados, pero ya te cojo más ventaja en este siguiente. Bueno, la verdad que aquí todavía vamos sorpresa, yo creo que sí que vamos a la par. Y ahora vamos con los tipos de cursos, a ver si aquí también nos parecemos. En Australia tenemos tres tipos de cursos. Los hélicos, que son los de inglés. Puedes estudiar tanto inglés general como preparación de exámenes oficiales, tanto el IELTS como el Cambridge. Luego tenemos los cursos BET y TAFE, que son cursos de vocación profesional. Cursos que podéis encontrar de marketing, de cocina, de deportes, de business. Y tenéis todas salidas laborales. Lo que se diferencia entre BET y TAFE simplemente es que BET son entidades privadas y TAFE es la entidad pública del gobierno australiano. Y por último, universidad y másteres, que aquí ya cada uno, pues, cualquier grado o máster y posgrado que quiera estudiar en Australia lo puede encontrar. Cuéntame de Canadá, ¿cómo van allí los cursos? En Canadá tenemos cursos muy parecidos. Los cursos de idiomas pueden ser en inglés o en francés. También hay cursos de preparación para exámenes oficiales. Para poder ingresar a una universidad se necesita un test de un IELTS o Cambridge o TOEFL o algo así. Y muchas escuelas ofrecen este tipo de cursos para preparar a la gente que quiere estudiar en estas universidades. O tienen un University Pathway Program que también son bastante atractivos. Y también tenemos unos cursos que se llaman formación profesional. Estos son cursos técnicos que preparan a la gente para entrar al mundo laboral. Tenemos unos programas específicos en Canadá que se llaman un co-op, que es una parte práctica del curso, que es súper chévere. Es donde las escuelas le ayudan a la gente a encontrar un trabajo en lo que están estudiando. Entonces esto puede ser hospitality, business, marketing, web design, digital marketing, cosas así. Y las escuelas, como decía, les ayudan a los estudiantes a obtener trabajo para tener experiencia remunerada en lo que están estudiando. Es algo súper popular en Canadá. Y luego también tenemos cursos universitarios o de máster. Esto pueden ser pregrados, máster y postgrados. Y al estudiar uno de estos cursos, la gente después puede aplicar algo que se llama el Postgraduate Work Permit, que es un permiso de trabajo abierto después de graduarse de la universidad, que les puede abrir muchas puertas a la gente que se quiere quedar más tiempo en el país. Suena súper interesante. Además, el tema que has explicado con las prácticas en los cursos con COV. Bueno, pues chicos, lo dicho, de esto cualquier duda siempre vais a poder contactar con el guía bingo, se pondrá en contacto con vosotros. Y si no, escribid en el chat cualquier duda que os vaya surgiendo. Ahora empezamos con la comunidad bingos. Y no quiero ver aquí que mi amigo Raúl va ganando. Me ha sacado algo de ventajas. A ver qué pasa y a ver cómo acaba esta carrera, que a mí se me da muy bien la recta final. O sea, que no te confíes. Entonces, chicos, os vamos a comentar la comunidad bingos, los servicios, todo lo que nos engloba a esta comunidad. Y esta foto lo define todo. Bueno, la foto al final es, somos una gran familia, la que componemos en bingos. Y eso se nota a la llegada, os vais a sentir como en casa, en un grupo como si fuera ya vuestra familia y lo conocierais de toda la vida. Y ahora vamos a comentar, aparte de esta comunidad, tenemos los servicios. Antes de viajar, que en este caso te dejo a ti, Raúl, a ver que nos cuentes qué servicio podemos encontrar desde bingos antes de viajar. Listo, pues nosotros siempre empezamos con el asesoramiento personalizado. Nos ponemos en contacto con nuestros estudiantes de forma de videollamada, por WhatsApp, por email, para conocernos y entrar en confianza. Y siempre estamos ahí para cualquier cosa que necesiten ustedes. Luego, cuando decidimos un curso que le gusta al estudiante, empezamos a hacer la matriculación del curso en la escuela que ellos escogen, en la ciudad que más les llama la atención. También ayudamos con el trámite del visado, pero hay una gran diferencia entre los dos países. Nosotros somos certificados, agentes de estudios certificados en los dos países. Y en Australia, con ese título, podemos aplicar para la visa por nuestros estudiantes. Pero en Canadá, las leyes son un poco diferentes. Para poder hacer esto, necesita ser un abogado o immigration consultant. Entonces, lo que hemos hecho es que tenemos un abogado que forma parte del equipo de bingos y aplicará los visados para nuestros estudiantes. En otras agencias, este costo es un adicional de por ahí 500 dólares, pero para nuestros estudiantes no tienen que pagar ese costo adicional. Lo asumimos nosotros, niños, como agencia. También ayudamos a contratar al seguro médico para nuestros estudiantes para poder ingresar al país. Los ponemos en contacto con otros estudiantes para que lleguen, no se sientan en ningún momento solos. Van a tener amigos de una vez cuando lleguen al país. Les ayudamos a encontrar vuelos económicos, les ayudamos a abrir una cuenta bancaria, les ayudamos a buscar alojamiento por los primeros días, semanas o meses cuando recién lleguen al país. Y también les entregamos un Welcome Pack de Working Holiday, que Carmen les puede explicar un poco más de esto y los beneficios que tienen ya cuando lleguen al país. Exacto. Pues ahora empezamos con los beneficios cuando llegas, que esto, como dice Raúl, alguien que también se vaya con la Work and Holiday puede beneficiarse de estos servicios a la llegada. En cuanto a estos servicios, nada más llegar, tenéis el traslado al aeropuerto. Además, si habéis contratado también un alojamiento a la llegada con nosotros, incluso el traslado al aeropuerto te deja en el lugar donde te hemos contratado el alojamiento, ¿vale? Para la primera o segunda semana. Luego tenéis la recepción e integración, que al final aquí se trata de finiquitar a lo mejor la cuenta de bancaria y después os enseñan la ciudad y un poco el contacto con la comunidad Dingos. Luego la entrega del Welcome Pack, que son regalitos que son muy útiles para cuando llegáis, que eso no los voy a desvelar aquí, cuando os vengáis con Dingos a cada destino lo descubriréis. Y luego también la activación de línea de móvil, que esto se hace al llegar con el integrador, ¿vale? Se regala una tarjeta sin del móvil para que ya nada más llegar, activéis el número tanto canadiense como el australiano. Luego os ayudamos para la solicitud de los números que se necesitan para trabajar en Australia o Canadá, que podáis vosotros ya empezar a la búsqueda de trabajo y empezar a trabajar. También las tarjetas de transporte, son pequeñas cositas que parecen tontería, pero marcan muchísimo la diferencia porque no tenemos que hacer nada y nos lo dan todo hecho desde Dingos. Como os digo, la obtención de la tarjeta de transporte. Y también os damos apoyo a la búsqueda de trabajo, os ayudamos a adaptar los currículum o hojas de vida de cada país para que podáis adaptar vuestro currículum o hojas de vida al que se maneja allí. Bueno, luego sin lugar a dudas nuestros eventos y planes de ocio gratuitos, que por ser de Dingos podéis asistir y que la verdad que, yo no sé, pero nos diferencian bastantes, ¿no? Nos lo pasamos bastante bien en los destinos. Muy importante también, y este departamento nace básicamente porque detectamos que era necesario, es el departamento de atención al estudiante. Este departamento hace que no os sintáis solos nunca en el destino. Cualquier cambio, cualquier cancelación que os surja, siempre hay una persona de Dingos atendiendo a vuestras necesidades. Luego también tenéis descuentos y utilidades. Descuento en tiendas o, por ejemplo, también si vais, muchas veces si vais a tomaros algo a un bar, te puede salir incluso más barato si eres estudiante de Dingos. Y luego, por supuesto, estamos atentos a la renovación de visado. Esto es importante porque a lo mejor os queréis extender el visado y para que no se os pasen los plazos, siempre ahí está vuestro guía detrás de cada estudiante para renovarlos. Recalcar, chicos, que estos servicios son en ambos países, tanto en Canadá como en Australia, todos los servicios son los mismos, añadiendo, como ha comentado Raúl, el tema de la tramitación de visado, que además es un valor añadido porque en Canadá lo hacemos de forma gratuita. Así que es totalmente una ventaja lo que tenemos en Dingos. Bueno, vamos a ver un poco cómo vamos. Mira, Raúl, te lo he dicho que a mí el trayecto final se me da muy bien. Ahora vamos a ver las ofertas especiales de este webinar. Por solo haber asistido o haberse apuntado de las escuelas que nos han patrocinado y para que también, bueno, pues sintáis más cerca a qué escuelas podéis ir en ambos destinos. Vamos a ver, tenemos, bueno, aquí os voy a presentar cuatro, al final hay muchas más, pero ponemos las patrocinadoras y para que veáis un poco dónde se sitúa, por ejemplo, Imagine Education está en Gold Coast y Brisbane y ofrece tanto cursos de inglés como cursos B, los cursos vocacionales que hemos hablado antes. Lo bueno de tener campus en varias ciudades es que os podéis cambiar, por ejemplo, en Lexis, ahora como veis, tiene campus en cuatro ciudades, entonces en este caso os podéis cambiar sin problema de un campus a otro, son beneficios. Y Lexis también tiene tantos cursos de inglés como también cursos B, ¿vale? Además, Lexis tiene cursos Cambridge, que por ejemplo en Imagine Education no hay, o sea, que hay para todo, tenemos la oferta que queráis según lo que queráis prepararos. Después, en las ciudades más grandes tenemos Lonsdale, que está tanto en Sydney y Melbourne y también tiene cursos de inglés, preparaciones de exámenes oficiales y cursos B. Y por último, Browns, que se sitúa tanto en Gold Coast como en Brisbane y este en este caso solo tiene cursos de inglés, pero está muy especializado y tiene muy buena calidad en cuanto a cursos. Lo dicho, aquí siempre os podéis cambiar de campus, estas escuelas no patrocinan y cuando os mandemos información vais a obtener ofertas especiales por solamente haber asistido a este webinar. Vamos a seguir ahora. Hability English está tanto en Sydney y Melbourne como Lonsdale y lo mismo, tiene tanto General English como preparación de exámenes oficiales. Y por último, tengo Entrepreneur Education, que está en Gold Coast, que es una escuela magnífica para cursos B y tiene cursos especializados. También hay de business, de marketing, pero tiene unos cursos muy especializados como son fotografía, diseño gráfico, deportes, que son bastante buenos. Entonces, hasta aquí sí, estas son las patrocinadores de Australia y ahora empezamos con tus escuelas. Perfecto. Como decía Carmen, esta solo les enseñó un par de escuelas que encontramos aquí en Canadá, pero tenemos bastantes más y les llama la atención diferentes tipos de cursos. Pero empiezo con ILSC o Greystone, es una escuela que nació aquí en Vancouver, pero ahora tiene sedes en Toronto, Montreal, de hecho también está en Australia. Esta escuela ofrece cursos de inglés, preparación de test oficiales como el IELTS, TOEFL o Cambridge, y también tiene cursos de formación profesional un poco especializados, también como en web design, business, hospitality y cosas así. Y con cursos de co-op que tienen esas partes prácticas donde les permite trabajar a tiempo completo y obtener experiencia en la parte profesional en lo que están estudiando. Y ILAC es una buena escuela también, se encuentran en Toronto con una sede en Vancouver también y ofrece cursos parecidos que son inglés, university pathway programs y exámenes preparatorios para IELTS o Cambridge. También tiene unos cursos bastante buenos de BET con co-op que son como en Sales y Marketing, tienen uno bastante interesante que es como Healthcare Administration, le enseñan a los estudiantes a hacer la parte administrativa de que quieren trabajar en la salud. Entonces estas dos escuelas sí, son excelentes opciones para estas dos o tres ciudades. Sí, la verdad que suena súper interesante. Bueno, vamos ya con las conclusiones finales. Entramos ya en la recta final y vamos a ver quién es el ganador. ¿Y hay un empate? No, pero no puede ser, yo creo que algo pasó mal, hay que ver un ganador, Carmen. No puede ser así. Claro, a mí se ve un empate, Raúl, se ven los dos que han... Yo además estoy sorprendida porque es verdad que yo he tenido muy buena recta final, pero bueno, aquí el fotofinio... En los comentarios vi bastante gente que decía, canadá, no sé qué ha pasado. Bueno, vamos, a ver, esto sí, Raúl, el ganador no somos ni tú ni yo. Bueno, el ganador al final es el estudiante, es el que decide tener esta experiencia y lanzarse a la aventura porque va a aprender y va a mejorar el idioma, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Además, Enrique te da su perfil profesional, como tú además comentaste, ¿no? Que el trabajar al final hace que tu currículum o hoja de vida mejore. Y al final también porque los estudiantes van a conocer a personas increíbles en cada destino, por lo que no gana ni Australia ni Canadá. Simplemente es el estudiante el que va a vivir esta experiencia y va a conocer a estas personas increíbles que se van a quedar para toda la vida. Lo más seguro, su experiencia vital en la que van a crecer como personas y no van a olvidar jamás. Y al final, eso sí, toda cosa tiene su lado positivo y el coronavirus, lo bueno de hacer ahora todo proceso es que los precios de las escuelas son súper accesibles. Y ya en tres años que yo llevo en la industria nunca he visto precios similares. La verdad que han bajado muchísimo, por lo que ahora es muy buen momento para lanzarse a esta aventura. Así que lo siento, pero gana el estudiante, ¿cómo te lo tomas? Es cierto y bueno, tiene sentido yo. Cada persona que forma parte del equipo de Ingos ha vivido la experiencia de vivir, estudiar y trabajar en el exterior. Entonces sabemos qué se siente hacer esta experiencia. Y sí es cierto que es que ganan ustedes porque esta experiencia es inolvidable. Uno aprende no más lo que va a estudiar en el país, sino aprende mucho en la experiencia de vida que van a obtener viviendo, estudiando, trabajando en otro país, conociendo gente de otras culturas, aprendiendo no solo de Australia o Canadá, pero de esa gente que uno conoce de todos los países del mundo. Entonces, sí, es verdad. Acepto que pierdo con ustedes, pero no hubiera aceptado que perdiera con Australia. Bueno, al final ya veremos cuántos estudiantes eligen cada destino. Y bueno, chicos, pasamos ya a la ronda de preguntas. Tanto Raúl y yo vamos, Silvia, ahora nos va a pasar las preguntas a cada uno, ¿vale? Que habéis hecho por el chat y las vamos a resolver. No obstante, mientras recopilamos todas esas preguntas, nos podéis seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter o en YouTube. Somos muy activos en las redes sociales, así que meteros en cualquier red y nos dais a seguir. Seguro que encontréis muchísima información también ahí. Y bueno, empezamos con la ronda de preguntas, si te parece. Raúl, yo voy a empezar con la primera y ya luego te lanzas tú con la segunda, ¿vale? Listo. Bueno, una de las preguntas que más se ha repetido es, ¿con cuánta antelación debo empezar a preparar mi viaje? Bueno, pues esto ahora también es muy buena pregunta, dada la situación. Lo ideal ahora mismo, al menos son con seis meses de antelación. Por la situación actual de la pandemia, sí que es verdad que los tiempos de trámite de visado se están, digamos, dilatando en el tiempo. Así que cuanto antes mejor, pero mínimo seis meses. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿son gratuitos los servicios de INGOS? Y sí, sí lo son, totalmente gratuitos. Desde el momento que nos ponemos en contacto con ustedes y hacemos el asesoramiento personalizado, hasta el momento que lleguen al país, los recogemos en el aeropuerto, les ayudamos a abrir la cuenta bancaria, los llevamos al alojamiento. Todo esto viene como parte de los servicios gratuitos de INGOS. Genial. ¿Puedo hacer una planificación de estudios que me permita vivir en dos ciudades distintas? Sí, un sí rotundo. Además, como he enseñado anteriormente en la diapositiva de las escuelas, tanto yo y Raúl, que hemos comentado que hay escuelas que tienen el campus en distintas ciudades, se puede cambiar perfectamente de una ciudad a otra. O sea, que en ese sentido podemos hacer planificaciones variadas. La otra pregunta es, ¿es fácil encontrar trabajo sin un buen nivel de inglés? Y la respuesta es que se puede encontrar trabajo en lo que sea. De pronto, al principio, mientras vas mejorando el idioma y cogiéndole confianza al hablar el inglés, puedes encontrar un trabajo en cosas como limpieza, haciendo domicilios de pedidos de comida, o en restaurantes o algo así. Y ya al modo que hayas mejorando el nivel de inglés, vas a ver que vas a mejorar la calidad del trabajo que puedes obtener también. Y especialmente en los cursos co-op aquí en Canadá, también las escuelas ayudan a conseguir esas partes prácticas para los estudiantes. Entonces, sí que vas a poder encontrar algo. Sí, añadiendo a lo del trabajo, yo he tenido trabajos súper variados y uno de ellos, por ejemplo, fue recolectar dinero para animales. Entonces, en este caso no tuve que necesitar mucho nivel de inglés en ese caso porque iba con una huchita y simplemente sonreía y la gente ya echaba dinero. Pero eso sí, luego, gracias al curso, pude conseguir trabajos de recepcionista, por ejemplo. Y me dio muchísima seguridad a la atención en el teléfono, que es muy importante. O cuando llegaba un huésped a la recepción y tenía que atenderle en inglés. Entonces, se puede ir escalando, como dice Raúl, a mejores trabajos. Y la última pregunta, y dicho esto, no os preocupéis que, como siempre os decimos, que un guía dingo se pondrá en contacto con vosotros. Pero la última pregunta que más he repetido ha sido, ¿qué servicio ofrece dingo al llegar al destino? En este caso, que además Raúl lo ha dicho, cuando antes nos ha comentado en la anterior pregunta, nosotros cuando llegáis os acompañamos en vuestra experiencia en integrador. Os ayudamos a abrir la cuenta del banco, la tarjeta sin del móvil, a realizar los trámites necesarios como la tarjeta de transporte. También, bueno, os conocerá la ciudad, ¿vale? Os presentará un poco dónde se puede buscar trabajo, dónde se puede buscar alojamiento, ayuda al hacer el currículum o hoja de vida, ¿vale? Y también, al final, los eventos. Los eventos gratuitos a los que van a poder asistir todos nuestros estudiantes y se lo van a poder pasar genial en nuestra comunidad. Sobre todo, recalcar que estos servicios son gratuitos y en ambas ciudades, ¿vale? Eso no lo olvidéis, que en ambas ciudades os esperamos a todos para vivir momentos inolvidables. Y, bueno, dicho esto y ha resuelto todas las dudas más importantes, pues nos tenemos que despedir. Y, bueno, simplemente queremos, Raúl y yo, daros las gracias a todas las personas que habéis dedicado este ratito con nosotros, a las más de 200 personas de tanto de Chile, de México, Colombia, Argentina, España, que habéis estado con nosotros. Esperemos que ahora tengáis las ideas más claras para ver a qué destino queréis ir según la experiencia que queráis vivir. Y si no lo tenéis claro, no os preocupéis que desde Dingo os vamos a ayudar a esa elección para que podáis vivir la experiencia que andáis buscando. En los próximos días, nuestros compañeros se pondrán en contacto con vosotros para cualquier duda y un asesoramiento más especializado. Y elaboraremos una planificación personalizada para cada estudiante, ¿vale? O sea, que en esos sentidos libres para preguntar y para pedir cualquier cosita que necesitéis. Por hoy, esto es todo y muchísimas gracias por vuestra compañía. Y también a ti, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Fue un placer hacer esta carrera contigo. Y gracias a todos ustedes que se pudieron unir a este webinar. Fue encantado de compartir este tiempo con ustedes. Bueno, pues nos vemos pronto, chicos. Un abrazo. Adiós. Suídense. Suídense.